El Congreso tiene un homenaje a Esteban Riggi, tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Muchas gracias, señor Presidente. Muy breve, me parece de estricta justicia que este Congreso le rinda un homenaje a Esteban Riggi. El breve para los amigos. Tuvo dos destacadas actuaciones, una muy breve y otra más importante, más larga, en el Estado Nacional. Como Procurador la segunda, como Ministro del Interior la primera. De las dos nos dejó un legado importante. Entre las dos actividades públicas, ejerció el derecho como docente en la universidad, fue exiliado por la dictadura militar en México. Yo quiero dejar, por lo menos plantear dos de los principales legados que él dejó. En primer lugar, como Ministro del Interior, lo que voy a leer es del año 1973. Por todo lo que se dijo acá, no hace falta redundar en ninguno de los aspectos, la vigencia que tiene el discurso que el BB Riggi hizo hacia la Policía Federal en el 73. Un párrafo central plantea textualmente, es habitual llamar a los policías guardianes del orden, así seguirá siendo, pero lo que ha cambiado profundamente es el orden que guardan y, en consecuencia, la forma de hacerlo. Un orden injusto, un poder arbitrario impuesto por la violencia, se guarda con la misma violencia que lo originó. Un orden justo, respetado por la voluntad masiva de la ciudadanía, se guarda con moderación y prudencia, con respeto y sensibilidad humana. Y dice con muchísima claridad, la policía tendrá nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo, de respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y en cualquier circunstancia, de considerar inocente a todo ciudadano mientras no demuestre lo contrario, de comportarse con humanidad, inclusive frente al culpable. En la Argentina, nadie será perseguido por razones políticas, nadie será sometido a castigos o a humillaciones adicionales a la pena que la justicia le imponga. La justicia debe proteger, la sociedad debe protegerse del delito, pero será ineficiente si no comienza por comprender que sus raíces no están en la maldad individual, sino en la descomposición de un sistema que no ha ofrecido garantías ni oportunidades. La regla del juego ha cambiado, ningún atropello será consentido, ninguna vejación a un ser humano quedará sin castigo, el pueblo ya no es el enemigo, sino el gran protagonista. Esto fue dicho hace 45 años frente a la policía con un valor inigualable y sigue teniendo vigencia. Y para terminar de la segunda etapa de él, quiero rescatar, todos los conocemos, pero simplemente los dictámenes que él hizo. Dos que son fundamentales. El dictamen para declarar la inconstitucionalidad del punto final y de la obediencia debida, y el dictamen por el cual se determina la nulidad de los indultos que ya habían sido aprobados en su momento. Justamente por este aporte que ha hecho a la democracia, por este aporte que ha hecho a la defensa de los derechos humanos, creo que este Congreso tiene la obligación de rendirle un homenaje al Bebe Ríos. Gracias, Presidenta. Gracias, señor Diputado.